antes también en el área la va a meter Solís a ver centro pasado no pudo Quintana a la cena después del cabezazo de Kluzener que bucha que esta pupa que le silba la tiró larga viene Solís atención señores me gusta Kluzener va por adentro remate estaba solito Kluzener mirá lo Kluzener le dice de todo el clube si, si, si de todo tiene razón Chávez viene Kluzener viene Rami si lo tiene Rami Rami Solís Garabano que pelota que tapó por favor vos sabés que Rami le quiso pegar al arco ahí está por eso está con la seña bueno por eso está con la seña Solís y sin embargo te pega mal esa pelota atención que viene al área para buscar Jerez Silva centro de Solís pasado cabezazo de Rami la sacaron en la línea atención señores viene a chucar centro pasado quiero ver más goles casi 11 minutos tenés que dar tiempo Zincini está parado ah que buena combinación la tiene Solís Solís la terminó mal menos sobre el final tenemos otra más va Solís y si no la larga Estrama va por adentro centro para Estrama ¿Quién es ese loco que grita? ese agua Solís Solís centro de Solís la mano de Cavallotti le va a pegar Cavallotti le va a pegar Cavallotti corta bien el negro Ceballo le queda la pelota ahora buscando las espaldas de Linas le quedó a Reynoso tiraron el centro atrás se pasaron todos y Max y Aguilardo gol hay gol detallado los Andes pasa el ataque pelota buena pelota de Guineasú para Solís se viene mano a mano con el pelado Nacif le pegó el arco pegó en el palo la pelota del número 11 Solís mano a mano por la punta izquierda amanece Arias toca la pelota con Solís se viene por un lado por el otro contra el Chine le quedó le pegó cruzado se salva se salva el conjunto voy por el otro está imparable el número 11 Solís la tiró larga lo dejó pasar Escato Laro que no hizo ni sombra tiraron el centro atrás y Max y Aguilardo es que un rebote Darkman y a las manos de Max y Aguilardo se van a jugar tres minutos más acá en el Gallardón no podía Lugones le queda la pelota ahora el conjunto cordobés que se agarraba a Gurus y haga a Solís se viene Solís no pudo Nacif son dos contrarados se viene Solís va a tirar el centro para Klusener gol hay gol de Talleres otra vuelta sigue Pérez y la va a perder y claro y la va a perder se viene Rames gana Rames le queda la pelota a Coria se va armando el partido le dejó corta viene Solís sí, sí, sí cargadito sí, sí, sí gol 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 porque algo más seguramente tenemos algo más tenemos centro pasado gol gol que te dije gol el señor Pereira también en la producción si me lo rey no se me gusta reynoso sí, sí, sí sí, sí gol 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 la cosa gol 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 le va a pegar no Solís a levantar Solís defendiendo Dalmin ahora aquí la va a meter Solís Solís en centro bien cerrado atención esto vale gol gol es Strachman gol la tiene Solís en cara y va tiene mucho mucho inconveniente porque es surdo enganchó para adentro la hizo bien Solís Vangardino que lo ponía gol gol Olivera Olivera a ver está el gol Vangardino gol gol la cosa gol ¿de dónde viene Álvarez? Nicolás Álvarez de San Martín jugó en Estudiantes de Caseros ataca por afuera Solís en Ricot creo que debió tirar el centro y no patear pero no fue muy enojado porque no quiere que su equipo se meta atrás además le decía Chino, Chino ¿dónde estás? en relación a Sanabria robó Sanabria viene el primero Sanabria Sanabria se los perdió Sanabria para que te tra... Larga para Solís larga para Solís tirala larga para Solís larga para Solís llegó militado Solís llega Solís llega Solís llega Solís penal 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 contra Solís de Enricot penal para Dalvin que buena pelota le metieron toca la pelota ahora con Cabral la perdió Cabral se viene mano a mano con Maxi Gagliardo toca la pelota hay gol de Dálmine gol de Dálmine en el último minuto que no se mueve un paso hay que correr claro hay que correr un poquito más la pelota se viene con toda Villalmine en cara se viene Villalmine la dama se pone y ahora se le escapó se le escapó se le termina el campo de juego en staring a la e y oh many a a a ...elaya tocó por un lado, picó por el otro, sigue Zelaya, va Zelaya, traba contra Manchot, el rebote le va a quedar a Solís, del miné por el segundo, viene el centro para Nohue, ¡gooool! ¡Gol! ...campana, tocando Solís, devolución de Renzo Pérez, Solís y un centro con veneno, ¡Para Serica! ¡Taburda! ¡Ahhh! ¡Sabrosa Carita! ¡Ahhh! ...la quiere Serica, jugaron por el medio, tiene espacio, eh, tiene espacio Renzo, picó Nohue, este es Valdés, Valdés que va, Nohue, Nohue, sí, 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 ah no, ah no, pero como puede ser, aquí se viene Pérez, mete Pérez, la pelota es buena y va para Solís, atención, se viene con peligro, Dalmin hiciste Solís en cara a Solís, penal, 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 lo voltearon a Solís, le cometieron la falta, no hay dudas, la infracción será penal para Dolmin... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gol! 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 Lo adelantaron, digo. ¡Claro! ¿Tú dejamos? ¡Gol! ¡Gol! ¿Cuántos van? 1 a 1. A rompen al... ¡Gol! 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 remate, sacó, atajó también el 1 lo tuvo Douglas, atención que ataca Solís, escurridizo el 11, peligroso se va a enterar, está el segundo, le pegó el arco golazo de Villaralbine tremenda la jugada del número 11 Nazareno Solís